Quiero explicaros un poquito la experiencia que yo tuve. Hace seis años yo sufrí un brote psicótico y bueno, cuando salí del psiquiátrico, no me gusta mucho esa palabra, bueno, pues acudí al CESMA, bueno, al Centro de Salud Mental para Adultos de mi ciudad, donde me habían dicho que me asignarían a un psiquiatra y empezaría ya un tipo de terapia. Para mi sorpresa, cuando yo llegué allí, no solo había un psiquiatra, sino habían tres especialistas más y bueno, empezamos a hacer un tipo de tratamiento, un método muy novedoso que se ha implantado desde Finlandia, ya sabéis que ahí en el norte de Europa están un poquito más puestos con todo esto y es un método que se llama diálogo abierto, Open Dialogue, y se trata de hacer una mesa redonda donde, aparte del psiquiatra, también les acompaña una psicóloga en este caso, Neus, el doctor psiquiatra Jordi Marfar, él es el que junto con todos ellos han implantado este sistema. Luego, también teníamos a la trabajadora y educadora social Mar, y luego el enfermero David. Entonces, todos ellos acompañaban todas mis sesiones y bueno, así podían ver desde diversas áreas, de esta manera interdisciplinar, podían poner en conjunto su perspectiva, su visión. Entonces, yo también siempre he ido acompañada de mi familia, por lo tanto, hablamos de siempre un método que quiere conocer todo tu entorno y se trabaja siempre con la familia. De hecho, bueno, conocieron, sí, sí, yo creo que gran parte de la familia, a mis padres y a mi hermana, principalmente asistieron a todas las sesiones, y luego fueron mis mejores amigas, mis abuelos, tíos. Entonces, es muy interesante porque ellos realmente lo que pretendían es conocerme, saber cómo me relacionaba, cómo era mi día a día, incluso este tratamiento también se hace en casa, ¿vale? Hay veces que también te visitan en casa o en un sitio en el que tú normalmente haces tu día a día y van contigo allí. Todas las sesiones, bueno, hicimos muchísimas, esto duró aproximadamente dos años, dos años, y bueno, al principio era de manera muy asidua, cada semana, cada dos semanas, así progresivamente. Sí que es un método que se adapta muchísimo a la persona y yo siempre, Mariché, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Una semanita más, dos semanas. Entonces, era muy interesante porque, claro, todos juntos dábamos distintas versiones, ¿no? Porque yo les contaba igual un poco mi punto de vista sobre algo de mí, entonces mis padres podían intervenir. Ellos ya como poco a poco me fueron conociendo, también ya sabían por dónde tirar, cómo preguntar, además de las sesiones que hacíamos en el Centro de Salud Mental de Adultos de Badalona, ¿vale? el Centro de Salud Mental 2, que hay dos, ¿vale? Lo hacíamos allí. ¡Ay, me he perdido! Bueno, allí lo hacíamos y bueno, ¡ay, lo siento! Ahora se me ha ido. Pero bueno, que sí, que siempre me iba ya con... Ah, vale, perdón, ya. Que además tenía la opción, tuve la opción de tener aparte de estas sesiones, sesiones individuales con la psicóloga, ¿vale? Entonces, aparte de eso, yo hablaba siempre con Neus de todas mis inquietudes que igual... Claro, porque teníais que pensar, yo tenía unos 23 años, entonces, ¿qué pasa? que tienes una edad que con tus padres hay temas que pueden darte un poco de vergüenza, ¿no? De un poquito de cosa a tratar, ¿no? Yo, por ejemplo, había salido de una ruptura bastante traumática, entonces, quizás yo no me veía capaz de hablar delante de mis padres de ciertas cosas, entonces, tenía la oportunidad también con Neus de poder tratar estas cositas que luego se iban desgranando también en las sesiones, pero individualmente ella y yo, pues, me sentía más cómoda, ¿no? Entonces, creo que es un tratamiento súper, súper, súper enriquecedor, ¿no? Porque yo por un momento olvidé que tenía un trastorno de salud mental porque en ninguna sesión se habló de lo que yo tenía o de cuál era mi diagnóstico o de nada. En el centro de atención estaba yo, cómo me sentía yo, reflexionar sobre mí, qué cosas veía, qué cosas creía que debía de cambiar, cómo me sentía siempre, pero en ningún momento sentí que se estaba tratando a mi salud mental, ¿no? Entonces, me parece que es algo súper bueno porque al final es lo que hablábamos muchas veces, yo soy futura educadora social y el tema del estigma siempre decimos que a veces hace más daño el estigma social que la propia enfermedad, ¿no? O sea, decir no, esta persona tiene esquizofrenia es peor que sufrirla porque todo lo que le conlleva esas etiquetas y todo y desde luego que allí haciendo este tratamiento con todos ellos nunca sentí que yo tenía nada, simplemente, bueno, había pasado por un muy mal momento de mi vida y necesitaba ser tratada y bueno, como cualquier persona que le duele la rodilla y va a una especialista, ¿no? Lo que pasa es que nos queda tanto por aprender de que nos duele aquí y tenemos algo aquí que no funciona bien y que debemos ir a tratarnos que bueno, eso es otro tema que poco a poco por suerte va va creciendo pero bueno, lentamente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante que es yo me esperaba la típica consulta con un psiquiatra que bueno, que te escucha un poco, que te cuenta tus patologías, tú no sé qué y bueno, que te receta tus cosas y bla, 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 ¿no? Y es que fue todo lo contrario porque además yo dejé de medicarme súper, súper, súper pronto de hecho el doctor principalmente el psiquiatra me comentaba, ¿no? Que normalmente para lo que yo había sufrido pues la medicación igual era de un año ¿sabes? Medicándome y tal y creo que a los cuatro meses o así ya no tomaba apenas nada también muy pronto quise empezar a trabajar tuve el apoyo de ellos muchísimo ellos me ayudaron me animaron a que sí que era posible y de verdad que bueno yo estoy eternamente agradecida con ellos creo que hacen una labor increíble y impresionante y además creo que debería ser la manera en la que todas las personas con un trastorno mental debieran ser tratadas porque te ponen a ti en el centro escuchan todo lo que necesitas y no prevalece en ningún momento la enfermedad prevaleces tú lo que necesitas tú cómo te sientes tú y creo que es algo súper importante que debe de cambiar y creo que bueno que vamos por el por el camino ellos están haciendo algo excepcional y bueno yo contarlo para mí es súper guay porque creo que es algo que la gente debe saber que existen otras alternativas existen otras terapias métodos lo que sea y que debemos seguir así tratando tratando las cosas con naturalidad dejando de banda los tabús y empezando a a conocer otros métodos y otras alternativas porque yo lo que sentía que me pasaba en el psiquiátrico es eso que me dijeron bueno tú has tenido esto y esto y esto y a lo largo de tu vida es bastante probable que te vuelvan a pasar además vas a tener un serio de altibajos emocionales no sé qué no sé cuántos creo que escuchar eso cuando justamente te está pasando eso yo no lo veo ni ni medio humano iba a decir pero dónde queda la sensibilidad o no de de la consolidación de saber jolínez estoy pasando por esto y encima me puede seguir pasando a lo largo de la vida y no sé qué bueno creo que aunque sí que son estadísticas y que las las estadísticas lo dicen o tal lo cual ante todo pues va las personas y bueno que hay que empezar a tratarlo de otra manera mucho más natural porque bueno ya estamos viendo a través también de la pandemia y todo que muchísima población y sobre todo juventud está viviendo muy malas experiencias con la salud mental principalmente por los tabús que hay y por la manera de tratarlo así que bueno aquí os he dejado mi testimonio espero que pueda ayudaros y sobre todo darle mil gracias al equipo de CESMA2 que os estimo muchas gracias